En el video de hoy, nos vamos a convertir en super heroich Yo voy a ser Spider-Man y mi amiga Nobchi será Spider-Wen Y vamos a estar salvando el mundo de los malvados villanos de Spider-Man, amigosh Vamos a estar peleando contra el Duende Verde mientras intentamos salvar a unos gatitos También Electro que vuela y muchos más, más enemigos que nos encontraremos, amigosh ¡Hasta ver, Nob! ¡Me puchero! ¡Mate del gatito, amigosh! Así que si quieren ver qué es lo que pasa y qué es lo que sucede, no se despeguen de este video Y comenten la palabra, ¡Spider-Man! Y no olviden, ¡dejar su bebé like, amigosh! ¡Amigosh! ¡Rápido, amigosh! Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me va a comer este chombi ¡No puede ser! ¡Vean, amigosh! Ahora ya somos Spider-Man y Spider-Woman ¡Miren, amigosh! ¡Sí, miren! ¡Nuestros trajes! ¡Guau! ¡Te ves poderocha! ¿Y yo qué tal me veo? ¡Te ves demasiado grande! ¡No puede ser! ¡Somos grandes chahoras, Nob-Che! Y tenemos nuestra super telaraña, amigosh ¡Ven! ¡Hay que ir para ese edificio, Nob-Che! ¡Woohoo! 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 ¿Cómo nos aventamos, Nob-Che? Ahora es más fácil jugar Minecraft así ¡A ver! ¡Nob-Che! ¡Te la va a estar! ¡Nob-Che! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mi sentido arácnido! ¡Detecto la presencia de ayuda, Nob-Che! ¡Vamos a ayudar! ¡Nob-Che! ¡Me está pillando ayuda! ¡Y por acá, por acá! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Creo que es esa viejita de ahí! ¡Tiene algún problema! ¡Vamos a hablar con ella, Nob-Che! ¡Sí, mamá, rápido! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Qué pasa, abuelita? ¿Tienes algún problema? Lo que pasa es que no podía bajar a mis gatitos de la parte de arriba ¡Están vueltos locos! No puede ser, pero los veo abajo Veo uno por allá y el otro por allá Entonces, ¿quiere que le ayudemos a traer sus gatos hacia usted? ¡Sí, por favor! Ok, se los vamos a traer Yo, Bebé Noob, Hombre Araña Y mi compañera, Fiel Nob-Che Spider-Woman, Mujer Araña Lo haremos, ¿verdad, Nob-Che? ¡Soy viajita! ¡No te preocupes! Pero hay que cobrarle, ¿no? ¡No, es una viajita! ¿No puede ser? Es verdad, pobre Chita Ok, vamos, Nob-Che ¡Hay que capturar a esos gatos! ¡Wow! No puede ser, soy poderoso, amigo A ver ¡Wow! ¡Ay, no puede ser! Me estoy confundiendo un poco Voy a subir desde arriba Hay que subir al Ikea, Nob-Che Y hacer un plan Estoy aquí en el Ikea ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser A ver, ¿dónde viene Nob-Che? Ahí está Ok, hay que ver a los gatos Mira, hay uno ahí Que está entre los árboles Él es el que se sube El otro no ¡Oh, el otro lo está persiguiendo alguien por ahí! Por favor, mi gatito, auxilio No puede ser, es un villano ¡Mira, Nob-Che! ¡Es mi gatito! ¡Es Sandman! ¡Oh, Nob-Che! ¡Vamos a derrotar a ese villano! Vamos así ya Ok, ok Voy a seleccionar Mi... ¡Ay, no puede ser! ¡Vamos, voy contigo, Nob-Che! ¡Pégale, pégale! Toma, Maloso Hay que paliarlo, Nob-Che ¡Ay, ay! ¡Me cegó, me echó! ¡Tierra en los ojos! ¡No puede ser! ¡Pégale, Nob-Che! ¡Pégale, pégale! Toma, Sandman, Maloso ¡No puede ser! ¡Es muy fuerte! ¡Oh! ¡Lo derrotamos! Solo que me echó cosas en mi cara ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡Están los ojos! ¡Yo lo veo! ¡Oh, allá está! ¡Vamos por ellos, Nob-Che! ¡Uh! Allí están, se están metiendo Están metiendo aquí ¡Eh, atrás! ¡Agárralo, Nob-Che! ¡No puede ser! ¡No lo sé! ¡Alguien está! ¡Es el duende verde, Nob-Che! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ok Vamos a... ¡Agárralo, agárralo, Nob-Che! ¡Ya también! ¡Lo tenemos de la telaraña! ¡Dispárale! ¡Toma, toma, toma! ¡Lo tenemos agarrado con las telarañas! ¡No te escaparás, Maloso! ¡Oh! ¡Esta es una batalla épica de hombres arañas y mujeres arañas! ¡Nob-Che! ¡Pégale, pégale! ¡Es muy fuerte, es muy fuerte! ¡Es el duende verde! ¡El Green Globling! ¡Tiene sus bombas! ¡Que lancha! ¡Oh, y vuela! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Voy a subir desde acá arriba! ¡Vean, amigos! ¡Woo-hoo! Ok ¡Movimiento Spider-Man! ¡Poder o chístico! ¡Pégale, pégale, Nob-Che! ¡No se saca aquí! ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¡Chócalo, Nob-Che! ¡Hay que hacer el baile de los hombres y mujeres arañas! ¡El baile, el baile, el baile, el baile! ¡Hay que hacer el baile de Cholo! ¡El baile, el baile, el baile de Cholo! ¡No puede echarlo! ¡Los gatos! ¿Dónde estarán? ¡Se fueron! ¡Hay que subir arriba, Nob-Che! ¿Dónde se fueron? A ver, hay que subir, solamente podemos subir hacia arriba A ver, rompemos un cristal Ahí está, no puede echarlo, ojalá no nos lo cobren A ver, ahí está Y subí arriba ¡Ay, no puede echarlo! ¡No soy tan buena, Spider-Man! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Yo tampoco! ¡No puede echar! ¡Es nuestra misión de Spider-Man, Nob-Che! ¡Allá voy! ¡Oh! ¡No! ¡No puede echar! ¡No me rendiré! ¡Soy un Spider-Man de élite! ¡No puede echar! ¡Claro que no soy tan buena en Spider-Man como lo creía, Nob-Che! ¡No, no! ¡Qué, qué, 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 qué río! ¡Ya lo he subido y me caí! ¡No puede echar! A ver, allá voy ¡Wow! ¡Ah, es que no puedo pachar! ¡No puede echar! A ver, ahora sí voy a lograrlo, amigo Ahora sí voy a pasar Tengo todo, todo listo, todo calculado ¡Wow! ¡Wow! ¡No! A ver, ahí voy ¡Listo, Nob-Che! ¡Wow! ¡Subí! ¡Au! ¡Subí, subí, subí! ¿Dónde está Nob-Che? ¡No te veo! ¡No puedo, no puedo subir! ¡No te veo, Nob-Che! ¿Por dónde estás? ¡Para fuera, para fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede echar! ¡Yo ya subí! ¡Ah, ya te vi, ya te vi! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Nob-Che! ¡Ah, pues! ¡Somos! ¡Somos Nob-Che! ¡Tenemos el modo escalador! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede echar! ¡Mira! ¡Tenemos el modo araña! ¡Y con esto podemos subir! ¡Vamos, Nob-Che! ¡Ok, hay que buscar a los gatitos! ¡Ok! ¡Los veo, los veo! ¡Están por allá! ¡Mira! ¡Ahí están, ahí están! ¡Ok, amigos! ¡Ayúdenos todos ustedes a salvar a los gatitos de todos los villanos que podamos encontrar! ¡Y necesitamos ayudar a esa pobre abuelita, amigos! ¡Vamos para allá, Nob-Che! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás, compañera Arácnida? ¡Agárralos, agárralos! ¡No te estás, no te estás, no te estás! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ok, tienes a uno! Voy a agarrar a otro ¡No puede echar! ¡No puede echar el mismo! ¡Ahí voy, voy a agarrar al otro! ¡Alto ahí! ¡Ah, no le di! ¡El arañazo, poderoso! ¡Oh! ¡No puede echar! ¡No soy tan buen hombre araña, Nob-Che! ¡Oh! ¡Ahí está Electro, Nob-Che! ¡No puede echar! ¡Ay, me pegó! ¡Oh, se te está aventando, te sigue! ¡No puede echar! ¡Deja, Nob-Che, maloso Electro! ¡Ay, le pegué, le pegué! ¡Ok, ok, ok! ¡Este también vuela! ¡Hay que tener mucho cuidado, Nob-Che! ¡Oh, ok! ¡No puede echar con los que vuelan! ¡Sí! ¡Hora de cambiar mi telaraña, Bigotch! ¡Voy a poner la telaraña que electrocuta! ¡Ay, no puede echarlo, fallé! ¡Ahí está, lo estoy electrocutando, Nob-Che! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Dispárale, dispárale, Nob-Che! ¡No estoy disparando! ¡Se quiere escapar! ¡Electricidad contra electricidad! ¡No podrás contra mi telaraña que electrocuta! ¡Ah, se escapa! ¡No puede echar! Ok, le voy a tirar este... ¡Toma, toma, toma! ¡Ah! No sé qué estoy haciendo, Nob-Che! ¡Pero estoy peleando con él! ¡Oh, lo agarro, lo traigo así a mí! ¡Pégale, pégale! ¡Ah! Así podemos agarrar a los gatos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede echar! ¡Estoy... ¡Ah! Ahí está, Nob-Che! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pégale! ¡Ah, está el gato! ¡Dale, dale! ¡Que no se escape! ¡Oh! ¡Lo agarramos! ¡Woo-hoo! ¡Muy bien, Nob-Che! ¡Los gatos estaban arriba! ¡Hay que ir! ¡Vamos para allá! ¡Vamos al puente! ¡Hay que agarrarnos en el puente, Nob-Che! ¡A ver! ¡Woo-hoo! ¡Ay, no puede echar! ¡No somos tan buenos, Spider-Man! ¡Woo-hoo! ¡Me fue muy arriba! ¡Ah! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¿Los ves? ¡Sí! ¡Oh, lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo voy a agarrar con la squeam de la araña! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No puede echar! ¡No lo agarro! ¡Ahí está! ¡Tengo uno! ¡Ven para acá! ¡No! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ven para acá, maloso! ¡Y si lo electrocuto! ¡A ver! ¡Electrocutalo! ¡No puede echar! ¡A ver! ¡Lo voy a electrocutar! ¡Órale, maloso! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡No, Che! ¡Ok! ¡Ya lo tienes! ¡Jálalo! ¡Jálalo! ¡Solamente nos falta otro! ¡No puede echar! ¡Dónde está tu compañero! ¡Revénalo su posición! ¡Oh! Creo que no... ¡Su compañero dijo que estaba cerca! ¿Sabes hablar idioma, gato? Yo creo que de tanto juntarme con Meche... ...aprendí a hablar como él. A ver, vamos a agarrar este. Ahí está. ¡Uh! Ok, vamos a buscarlo. ¿Por dónde estará, amigo? ¡No lo veo! ¡Ese gato maloso! ¡Que se escapa! ¡Se escapa de las viejitas! A ver, ¿por acá? ¡Oh! ¡Esto está roto! ¡No puede echar! ¡Nop, Che! ¿A dónde te lo llevaste? ¡Pero están del puente! ¡Del otro lado! ¿Ah? ¿Están del otro lado del puente? ¡Sí! A ver, allá voy, allá voy. ¡Allá voy, allá voy! ¡No puede echar! Ok, estoy aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que llevar a este con su dueña! ¡A ver! ¡No puede echar! ¡Hay que llevarlo! ¡Uy! ¡Somos muy veloces, Noop, Che! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Agárralo! ¡Déjalo agarro con la telaraña! ¡Ahí está! ¡Ven para acá, maloso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno, no es malo el gato, ¿no? ¡No es bueno, pero estará jugando! ¡Ah, era por acá! ¡Por acá está la viejita! ¡Ahí está, ahí está! ¡No puede echar! Perdimos el otro gato ¿Y la viejita? Perdimos a la viejita y perdimos al otro gato, Noop, Che! ¡No puede echar! ¡No puede echar! ¡No puede echar! ¡No puede echar! ¡La abandonaron! ¡No puede echar! ¡Que la dejaron por travieso! Creo que está yendo hacia su casa A ver, capaz su dueña está en su cacha ¡No puede echar! A ver, te vamos a llevar a tu cacha, gatito ¿Ves que aquí viva? ¡Yo creo! ¡No puede echar! ¿Aquí viva el gato? Creo que aquí viva Noop, Che Hay que cerrarla ahí ¡A ver! ¡Aquí está la viejita! ¿Dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Oh! Escucho como que están golpeando... ¡No! 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 ¡Meteré al gato! ¡No puede echar! ¡El gato vino! ¡Es mi noop, Che! ¡Mirate toda la viejita! ¡No puede echar! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Resiste! ¡Resiste, noop, Che! ¡Agárrese! ¡No puede echar! ¡No puede echar! ¡Llegó el enemigo de los enemigos! ¡Lo voy a estunear ahí! ¡Ahí lo tengo, noop, Che! ¡Va a caer! ¡Se va a atorar! ¡Toma, maloso! ¡No! ¡Me envenenó! ¡Me mordió con sus dientates de Venom! ¡A mí también! ¡No puede echar! ¡Alto ahí, maloso! ¡Lo agarré, lo agarré! ¡Lo llenamos de telaraña! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Hay que apalearlo! ¡No puede echar! Oye, pero... Bueno, creo que derrotamos a todos, pero... ¡Murió el gatito y la viejita! ¡Mis pobres gatos! ¿Dónde está la viejita? ¡Ah, aquí está! Y lo intentamos, intentamos todo lo mejor, pero no nos dejaron bebelikes en el video. ¡Ya me voy a mi casa! ¡No puede echar, amigos! ¡No nos han dejado likes y no pudimos salvar bien a los gatos! ¡Así que recuerden siempre dejar likes a los videos de Bebe Nob y los Bebechitos, amigos! ¡Si quieren ver más historias de Bebe Nob y Bebe Nobchi Spider-Man! ¡No olviden suscribirse y dejar su like, amigos! ¡Y tampoco no olviden pasar al canal de Nobchi! ¡Nobchi! 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 ¡Babe Nob! ¡Buen que chupite, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, Gapchi! ¡Napchi, que ahora que nos servimos como Super Everwitch! ¡No me voy a dejar para hacer cine, ¿ok? ¡Ok! ¡Una Spider! ¡O un Spider-Cine! ¡Adiós, Gapchi!